El presidente de la FIFA, Jan Infantino, alabó los preparativos para el Mundial 2018 y pidió a las autoridades rusas y a los organizadores que no se relajen en su primera visita a ese país tras su elección al frente de la federación. Confío plenamente en que el gobierno ruso implementará todo lo que sea necesario para asegurar un torneo seguro, a lo que todos aspiramos, y será una gran celebración del fútbol. Durante su visita de dos días a Rusia, Infantino recorrió el mítico estadio de Luzniki, que acogerá el partido inaugural y la final del Mundial, y en el que se están realizando trabajos de mejora. Doce estadios, situados en 11 ciudades de Rusia, acogerán la Copa del Mundo. Entre ellos, seis serán nuevos y se encuentran en construcción, y cuatro en fase de renovación. Solo el segundo estadio de Moscú y el de Kazán están preparados. Tras finalizar su visita a Rusia, Infantino viajará a Catar para supervisar las obras del Mundial 2022.